Y bien, una saga muy conocida en el mundo de los videojuegos, seguro sabes de lo que te estoy hablando y te traigo buenas noticias porque actualmente están regalando este juegazo. ¿De qué franquicia te estoy hablando? De Deus Ex, es una franquicia que empezó a iniciar sus juegos en el año 2000 con la primera entrega original. El tema principal del videojuego es el Cyberpunk y Futurista. Pues bien, esta franquicia ha tenido juegos como Deus Ex, Deus Ex Invisible War, Deus Ex Human Revolution y el que te voy a regalar su última entrega, Deus Ex Making Devine. Este juego salió en el 2016 y ya han pasado cerca de 8 años desde el momento de su salida. Pero déjame decirte que este videojuego está actualmente vigente. Si lo juegas hoy en día, es como que se hubiese salido el día de ayer. Característica que tiene este videojuego. Primero, en un ambiente Cyberpunk, debes utilizar la resolución de puzles. También tienes el shooter en primera persona y tienes que utilizar la estrategia para poder avanzar y completar los objetivos. Esta es una franquicia que ha tenido bastante éxito y los jugadores han estado esperando su sucesor. Sin embargo, hasta los momentos no ha llegado. Aquí han estado involucrados desarrolladores como Eidos, Montreal, Square Enix y muchos más. Así que detrás de su desarrollo hay gente con experiencia. La calificación, en este caso, recuerden que en el canal estamos calificando a los videojuegos del número 1 al 10. Estamos dando una puntuación dependiendo de todas las características que estamos evaluando. En este caso, no te lo voy a evaluar porque este juego lo están regalando totalmente gratis. Para siempre en PC. Así que corre y aprovecha. ¿Cómo puedes enterarte de este tipo de noticias? Primero, me tienes que seguir aquí en el canal porque te vas a enterar de inmediato de lo que están regalando y también del análisis del videojuego. Segundo, puedes seguirme en mis redes sociales, todas las que tienes aquí abajo, porque ahí te voy a dar noticias, actualizaciones, lanzamientos y mucho más. Y te voy a decir semanalmente los juegos que están regalando en PC y en otras plataformas. Así que si estás viendo este video justo a tiempo, lo vas a poder reclamar totalmente gratis. Y no te preocupes si llegaste tarde, ve el análisis de este juego, ya que siempre estará disponible con ofertas por menos de 4 dólares. Solo debes seguirme y te vas a enterar de próximos títulos que estaremos regalando. Así que disfruta de este gameplay, corre a la Epic Store. Abajo tienes el link para que vayas. Simplemente aperturas tu cuenta y ya puedes reclamar este juego totalmente gratis para ti. Para siempre lo vas a tener. Brutal juego, estilo Cyberpunk, espías, The Shooter, todo lo que querías en un videojuego lo tienes aquí. Así que disfruta de este gameplay y déjame en los comentarios que te pareció. Y un gran gracias y un pulgar hacia arriba. Gracias. 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 стенaram. Afractú. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuegos! ¡Abrir fuego! ¡Armas fuera! ¡Disparantes! ¡Van al helicóptero! ¡Disparantes! ¡Negativo, negativo! ¡No se están disparando! ¡No podemos dejar que despegue Jensen! ¡Esto va mal! ¡No se acorralan! ¡Vamos a perder a Singh! ¡Jensen no llegó hasta él! ¡Jensen! ¡La tormenta nos ha dado algo de tiempo! ¡Pero tienes que inutilizar ese helicóptero! ¡Recibido! ¡Gracias! 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 ¡Ha caído un hombre! ¿Quién? Jensen, equipo de asalto, informad. ¡Es Sing! ¡Repito! ¡Sing está muerto! ¡De puta madre! ¡Jensen, capullo de mierda! ¡Gracias! 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 ¡Estamos resistiendo! ¡Estamos resistiendo! ¡Jensen! ¡Haz algo! ¡El helicóptero va a despegar! ¡Posiciones enemigas despejadas! ¡Posiciones enemigas despejadas! ¡Equipo de asalto! ¡Derribad ese puto helicóptero, por favor! Miller… ¡Puede ese trapón! ¡Han aterrizado, entero! ¡P، empuje! ¡P、 yเช. ¡A devería! ¡Mierda! ¡Ojos artificiales para extremidades! ¡Evolución controlada por el hombre para todos! ¡Los fundiremos con las máquinas, con los ordenadores! ¡Cuando se haga, los iluminad y no controlarán a los hombres y mujeres como vosotros en una vía maraneal! ¡Escenas de horror en las calles de Detroit! ¡De locura se ha hecho presa de los poseedores de aumentos mecánicos! ¡Sangai, Los Ángeles, Ankara, Dubai! ¡La gente está muriendo, millones de personas!